Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Bueno, hemos estado hablando del tema del duelo en sus múltiples facetas, comprendiendo los pasos, comprendiendo un poquito más de cómo funciona este proceso del dolor por la pérdida, ¿sí? Entendiendo realmente qué es la parte que nos duele. Como ya hablamos, una parte principal que nos genera el dolor cuando hay una pérdida, es toda esta parte de las expectativas, los sueños, los pensamientos, todos esos anhelos que se fueron a la basura. Es un proceso muy complicado porque cada quien lo va a vivir de manera individual, de manera personal, pero además dependiendo completamente de cómo conoce o de cómo ha atravesado en su pasado los otros duelos, las otras pérdidas que ha tenido. Pero un tema que creo yo que es medular y que es muy importante que ahorita lo aterricemos es depresión y ansiedad en el duelo. Normalmente pensamos que cuando hablamos de depresión hablamos de un trastorno, de una enfermedad, igual de la ansiedad. Ahora, quiero que entendamos algo. Aquí en el duelo no propiamente hablamos de enfermedades, aunque se pueden convertir en enfermedades. Aquí durante el duelo de lo que estamos hablando propiamente es de sintomatología. Es un cúmulo de sensaciones corporales, estilos de pensamiento, procesos corporales que vamos transcurriendo, que juntos se les llama depresión, juntos se les llama ansiedad. Pero como son en respuesta a un proceso de pérdida, no se les considera por sí mismos y en ese momento como trastorno. Y esto es bien importante que lo entendamos. Ahora, hablemos tantito de la depresión en el duelo. Voy a empezar por depresión, me sigo por ansiedad. La depresión durante el duelo es la respuesta melancólica, lógica, a aquello que hemos perdido. Hay un cúmulo de síntomas que son muy muy importantes de tener en cuenta, que nos van a hablar de un estado, estado deprimido, no un trastorno. Ojo, vuelvo a repetir, es un estado depresivo por proceso de duelo. ¿Qué síntomas tenemos? Bueno, tenemos llanto fácil. Tenemos trastorno en el sueño. ¿Qué quiere decir trastorno en el sueño? Quiere decir que o duermo mucho o duermo poco o duermo intermitentemente y no descanso. Tenemos también lo que es trastorno alimentario igual. Como mucho, no como, como intermitentemente, tengo antojo unos días y otros días no como nada. Trastorno en el área del deseo, del deseo sexual. De repente puede ser, hay personas que en el proceso de duelo cambia todo su ánimo sexual y ahora quieren, no sé, si antes era una vez cada 15 días, pues ahora quieren diario. Y hay personas que pasan al contrario, ¿no? Si antes era diario, pues ahora no quieren. El ánimo, este, o la energía sexual va a variar porque va en función de esta necesidad de recompensa y de bienestar inconsciente que tenemos. Entonces, de entrada, tenemos varias modificaciones en nuestra forma en que manejamos los hábitos, nuestra conducta general. Perdemos el, como ya lo había platicado en el de depresión, perdemos lo que es el deseo de hacer cosas, perdemos el placer por aquello que nos da placer, nos vamos a aislar, ¿sí? ¿Cómo funciona la depresión? Esto es bien importante entender. La depresión, al igual que la ansiedad, son procesos cíclicos. Es decir, tengo algo que lo activa, ese algo que lo activa es el duelo, vamos a poner el pin aquí. De ahí continúa nuestro proceso a una reacción aparentemente primero emocional, me siento triste. Esa reacción emocional me lleva a una acción, no salgo. Esa acción me lleva a un pensamiento. Tal vez es, no importa la vida. Ese pensamiento me lleva a una acción más compleja. Pues, ¿para qué me esfuerzo en nada? Y esa acción compleja me regresa al inicio que es, estoy triste por mi duelo y ya me voy sintiendo cada vez peor. En la terapia cognitivo-conductual meteríamos un pasito aquí, un cachito que es un pensamiento automático, que es un estilo de pensamiento que tenemos, que se dispara y se activa inmediatamente, automáticamente, instantáneamente, porque es nuestro estilo de pensamiento. Así es como vemos el mundo. Puede ser que tenga una pérdida y en ese momento mi pensamiento automático es, otra vez me va mal. Y eso va a generar todo un desencadenamiento. Luego hablaré de pensamientos automáticos, pero el punto es que este ciclo se va dando de tal forma que lo vamos repitiendo y cada vez se va yendo más y más profundo. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno general y un estado de depresión en un proceso de duelo? El tiempo que nos dura. Para hablar de trastorno hablamos de más de dos semanas de estado de ánimo sostenido. De esto que les platico, pero dos semanas, todo el día, todos los días. Durante el duelo va a ser intermitente. Como puede ser que me desperté, me desperté bien, bajé, desayuné, me sentía tranquilo, me fui a trabajar y llegando al trabajo empecé mi ciclo. Pero como en el trabajo de repente tuve una junta o me llamaron, comí con los cuates, mi ánimo, el ciclo se interrumpió y regresé a cero porque mi ánimo se volvió a levantar. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando llego en la noche a casa, que tengo el tiempo de rumiar los pensamientos que me ponen triste, que me ponen melancólico, en ese momento vuelve mi ciclo y me pongo en un estado depresivo. Pero quiere decir que durante el día, no todo el día estuve en ese estado de ánimo. Que aquí es donde entra la ansiedad también en el proceso de duelo. Ya me aventé varios videos hablando de lo que es el trastorno ansioso, cómo funciona y ya les di tips también de cómo manejarlo. Pero esto es muy importante porque es lo mismo que en el proceso de depresión, pero en la ansiedad, en el duelo. Al haber una falta, pues finalmente hay una angustia. ¿Por qué? Porque ahora me estoy enfrentando a algo que es desconocido. Vivir sin aquello que tenía y que he perdido. Y esto automáticamente va a generar todo un nuevo ciclo de pensamientos disruptores que nos van a ir generando desde una carga de estrés mayor hasta un ataque de pánico podría ser. Y es hasta cierto punto normal. ¿Qué sintomatología esperamos? Bueno, para empezar es enfrentarte a algo nuevo. Hay ansiedad, hay miedo, hay alto estrés. Nuevamente hay un problema para dormir, hay inquietud constante, hay sudoración en palmas, en pies, en frente, es sudoración excesiva obviamente. Tenemos a la vez un problema estomacal. Puede haber esta cuestión de la colitis nerviosa, inflamación, gases, puede comenzar a haber más problema de acidez estomacal. ¿Por qué? Porque la ansiedad genera eso. De ahí nos podemos seguir a síntomas como tics nerviosos, querer estar aislado, querer encerrarnos en casa porque nos sentimos más seguros. Comienza a haber una transformación en la conducta. Ambos casos se pueden presentar. Durante un proceso de duelo podemos tener personas que un ratito están deprimidas, un ratito están ansiosas y un ratito están bien. ¿Sí? Y si bien yo recomiendo que se haga terapia al respecto, muchas veces también es necesario entender que necesitamos medicación. Hoy recibí una pregunta justamente de qué opino yo sobre que los pacientes sean medicados por depresión o por ansiedad. Yo como psicólogo clínico, como persona que he estado al tanto y en contacto directo 15 años con esto, les puedo decir es necesario. No todos los casos lo necesitan, eso es importante. Pero primero, si te van a medicar con medicamento psiquiátrico, para problemas emocionales tienes que ir con un psiquiatra o en su defecto un neuropsiquiatra, un neurólogo. No un médico de la farmacia del ahorro. No por devaluar su capacidad sino porque la gran mayoría son médicos generales. Esto es tema de especialidad. Y a la par de que estás tomando medicamento, forzosamente tienes que tomar un proceso terapéutico que te acompañe. La ansiedad o depresión, aunque ahorita se los planteo como que no es aparentemente una enfermedad durante un proceso de duelo, se puede convertir en una si no tenemos los cuidados necesarios. Por eso es que yo les estoy diciendo todo el tiempo, atiéndanse, obsérvense, vayan con los especialistas, vayan con el psiquiatra, vayan con el psicólogo, vayan con el tanatólogo. ¿Sí? Es bien importante comprender un proceso de ansiedad al principio es un síntoma, un episodio, es un momento que va a durar. Pero como puede ser que lo arregles, atiendes aquello que tienes que atender y en tu vida te vuelve a dar, se puede volver algo recurrente. ¿Por qué? Porque aprendes que así, inconscientemente estoy hablando, aprendes que así se resuelven las cosas, entrando en la ansiedad. Igual la depresión. La depresión puede ser un episodio que solamente una vez, un momento, tiene un inicio, tiene un fin muy claro y no se repite. Como puede ser que se vuelva una sucesión de episodios o un trastorno. Y esto es porque no tomamos los cuidados adecuados, no tuvimos la atención hacia nosotros y hacia nuestra necesidad adecuada. Yo los invito a todos y a todas, por favor te invito, ve a terapia. La psicoterapia no es para locos, porque ese es el pensamiento que tenemos al respecto. Les puedo decir que la psicoterapia es simplemente para revisar tu estilo de vida constante y sonante. Es para que te veas a ti mismo, a ti misma, para que reflexiones desde la mirada de otro. No solamente un profesional de la salud, sino una persona que tiene un entrenamiento particular para hacerte ver las cosas. No te va a dirigir. Tú eres el capitán de tu barco. Tú llevas el volante, ¿sí? Pero el otro te va a decir, si te vas por ahí, puedes tener un accidente, pero si te quieres ir por ahí, vamos por ahí, ¿sí? Se vuelve un copiloto, un copiloto que te va a acompañar en tu proceso de sanación. Pero quien hace trabajo eres tú. Sin embargo, es importante tener un copiloto bien instruido, bien capacitado, ¿sí? No tiren el saco roto lo que les digo. La terapia es vital para todos. Yo voy a mi propio proceso terapéutico y la gran mayoría de mis conocidos que son psicólogos y psicoterapeutas tienen a sus propios psicólogos y psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque tenemos que fomentar el autocuidado. Así como voy al gimnasio, voy al nutriólogo, cuido mi alimentación, cuido mis horas de sueño, también cuido mi mente. Y en un proceso de duelo más. Porque el proceso de duelo, como se los dije en un video inicial, yo considero que como manejamos los duelos, como manejamos nuestras pérdidas, manejamos nuestra vida. Y eso define quién eres. Te invito, por favor, a que pongas mucha atención a tu proceso. Puede ser que lo estés llevando bien, adelante. Si puedes solo y lo estás haciendo de acuerdo a lo que tú crees que está bien, date. Si sientes que no estás avanzando, si sientes que estás atorado, si sientes que ya no es normal, busca ayuda. No solamente farmacéutica, no solamente vayas con el psiquiatra, ve a psicoterapia. Los procesos van juntos. Y los psiquiatras son médicos especializados en eso, no especializados en terapia. Si el psiquiatra te dice, yo te voy a dar terapia, pregunta qué especialidad terapéutica tiene. Y entonces, si sí está entrenado, si sí está capacitado, pues ya tiene psiquiatra y psicoterapeuta. Qué mejor, todo junto. Bueno, entonces, vamos a dejar el video hoy aquí. Como anuncio, la próxima semana, el miércoles, estaré otra vez en vivo con Florencia Deficio en su canal. Vamos a tener tema coqueto, que como siempre con ella son temas coquetos, ¿verdad? Yo creo que la próxima semana ya les voy a hacer la invitación oficial. Voy a dar un seminario en febrero de ocho horas para invitarlos a todos, a todas ustedes, para que desde que asistan, por favor, hasta que lo compartan, ¿vale? Estoy muy emocionado porque es un formato nuevo de enfrentarlos y de manejar temas interesantes. Y de ahí ya será hacer talleres vivenciales, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poco más adelante, ya lo estaremos viendo. Por ahora, me despido. Ya sabes, si no te mueves, te mueres. Y recuerda, es en serio. Te estás perdiendo la vida. La vida es allá afuera. Ve y haz. Ve y vive. Haz los cambios que tienes que hacer para disfrutar de aquello que sueñas. Soy Rafael Delgado, psicólogo clínico, y de ahora en adelante nos despediremos de esta forma. Cuídate mucho, vive la vida y disfruta cada instante, porque no hay más. Hasta luego.